...de democracia de aquí de la Universidad de San Sebastián y específicamente de nuestra Facultad de Economía y Gobierno. Estamos con nuestros panelistas de siempre, los titulares, así que para que puedan contar con las mejores análisis, las mejores opiniones respecto al acontecer político, académico y social de nuestro país. Estamos nuevamente con el profesor Kenneth Bunker. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, Hugo. Muchas gracias. Aquí muy contento de estar en el tercer capítulo ya de Horizontes de Democracia. Buenísimo. Y también nos acompaña nuestra Secretaria General de la Facultad de Economía y Gobierno, Luz Poblete. ¿Cómo estamos, Luz? Muy bien. Feliz de partir el año ya con este tercer capítulo. Así que vamos con todo este 2024 con Horizontes de Democracia. Oye, como ya se ha mencionado, este es el tercer capítulo y estamos en enero. Ya en enero, ustedes saben, un mes caluroso, qué sé yo, pero también se está instalando la frase con una suerte de veranito San Juan, pero un veranito medio polémico, ¿no, estimados? Porque hemos tenido una serie de acontecimientos que obviamente generan repercusiones, mucha tinta que se ha impreso respecto a distintos casos de la contingencia. Así que quisiera partir este primer bloque respecto a cuál es su mirada, este supuesto veranito San Juan, que en realidad se aleja de esa suerte de tranquilidad. ¿No es cierto, profesor? Sí, así es, porque si vamos recordando, de hecho nosotros grabamos dos episodios sobre el plebiscito que acaba de terminar, ¿no? Uno antes del plebiscito, uno después del plebiscito. Y la verdad es que se llegaba con un poco de incertidumbre sobre lo que podía pasar ahí, pero una de las cosas que parecía estar clara es que el gobierno venía muy débil, ¿no? Si es que uno miraba los índices de aprobación presidencial, el presidente nunca tuvo una luna de miel, siempre bordeó el 30%, llegó con muchos problemas a ese plebiscito, y una de las conclusiones que yo me acuerdo que se llegó, se ha hablado bastante de los distintos lados políticos, era que independiente del resultado tenía que haber un cambio de gabinete, ¿no? Porque con eso una vez se limpiaba el aire y se avanzaba hacia adelante. Pero el presidente decidió finalmente no hacerlo. El ministro Montes, que estaba con una acusación constitucional, finalmente no procedió. Entonces parece haber como un respiro ahí momentáneo del presidente, y como que pareciera que por un momento empieza a remontar, ¿no? O sea, que se siente que va a tener un enero tranquilo, y finalmente se sabe de este incidente, esta escena en la casa de un lobista, de un partido político de la derecha, y finalmente es algo que salpica al gobierno, porque hay muchas personas del gobierno que están yendo a estas reuniones, parece ser algo que le trae bastantes problemas al gobierno, no solamente por el aspecto legal, sino por las implicancias políticas que puede tener hacia adelante. Entonces, como en lo general me parece que el gobierno, si es que se habría asegurado un veranito de San Juan, una tranquilidad para enero y febrero, que siempre es tranquilo en Chile, menos, me acuerdo del caso Cabal, que explotó un 6 de febrero, efectivamente, pero que en general es un mes tranquilo. Entonces creo que ahora hay más dudas sobre eso. Creo que el gobierno va a tener que de alguna forma entender hacia dónde va, cómo lidiar con la coyuntura política que está pasando, con también cuál va a ser su programa para este ya tercer año de gobierno que comienza ahora. Oye, tercer año de gobierno, cómo pasa el tiempo. Luz, ¿qué opinas tú? O sea, ¿cómo es lo que nos señaló el profesor Bunker? Pero, ¿algún elemento adicional que tú creas que sea importante relevar? Sí, este principio de año ha sido bastante turbulento. Nosotros en Chile, los veranos, a base del calor, también sabemos que parte de las consecuencias son los incendios. Y este gobierno ha tenido varios incendios para comenzar este año. Así que se le ha puesto bien calurosa la pista. Había una sensación de que ganando el en contra esto se iba a tranquilizar. Ellos con su ansiedad, lo decíamos en el análisis post-plebiscito, que probablemente la ansiedad del gobierno iba a hacer que aprovechara lo que le quedaba el mes de diciembre y enero, antes del receso parlamentario el mes de febrero, de poder avanzar en las reformas más importantes. Y con eso hoy día está la discusión álgida, por cierto, porque nos ha movido un ápice o muy poquito, la reforma de pensiones, que recordemos hace 15 años que se está discutiendo sobre una reforma estructural a las pensiones. ¿Han tenido avances? Sí, hubo un primer avance con el Pilar Solidario en Michel Bachelet. Hubo un segundo avance importante, una de las políticas públicas más reconocidas en los últimos tiempos estructurales, como la PGU, la Pensión Garantizada Universal, cosa que tomó este gobierno para seguir aumentándola hasta 250.000 pesos, eso hay que decirlo. Y hoy día ya estamos viendo cuáles han sido las consecuencias positivas respecto de esa reforma, pero no se ha podido llegar a acuerdo respecto a la reforma más estructural. Y ahí yo creo que hay un tema de objetivo, Hugo, profesor, si ustedes están de acuerdo y que no nos están escuchando. El objetivo del gobierno, como es de toda la ciudadanía, es aumentar las pensiones, es mejorar las pensiones, o es deshacerse finalmente de un sistema de pensiones en el cual no están de acuerdo. Entonces, creo que cuando tú no tienes claro cuál es el objetivo, difícilmente entonces las medidas y las reformas te van a hacer llegar a un acuerdo importante para la ciudadanía. Ese es como el primer tema que está álgido y que está incendiado en el Congreso para poder tratar de llegar a acuerdo. Pero esta semanita hay también votaciones importantes. Y el otro, el segundo, que es más bien social, tiene que ver con la seguridad. Fue el tema de, en el mes de diciembre, la cantidad de homicidios que hubo. Fíjate que no aumentaron tanto en cantidad, eso hay que decirlo, pero sí en el tipo de criminalidad. Criminalidad. Por lo tanto, las políticas públicas en seguridad, las leyes que han sido enviadas al Congreso, tienen que pensar y decir las cosas por su nombre para poder efectivamente poder enfrentarlas. Terrorismo, crimen organizado y narcotráfico son palabras que tienen que empezar a salir de nuestra boca. Esto es como cuando uno en un matrimonio uno sabe que está mal y nunca habla de separarse. Si yo no hablo de la posibilidad de separarme, lo más seguro es que termine separado igual, pero no sin poder arreglar las cosas antes de llegar a ese acuerdo. No sé si me explico, ahí me sale mi formación profesional como psicóloga, para poder entender estas dinámicas. Pero lo que ha cambiado es eso y el gobierno ha tenido que hacerle frente, a pesar de que no le acomoda mucho el ser más rígido, más duro con respecto a la criminalidad, pero ha dado pasos también importantes de eso. Y el tercer incendio tiene que ver con lo que ya comentaba el profesor, que son estos encuentros en la casa de un lobista sin tener las reglas y las condiciones de lobista, que es la cosa extraña. Me quedo ahí para que podamos abrir los temas. Oye, pero parece que hay que llamar al supertanker nuevamente, como tuvimos hace un par de años aquí en nuestro país. Entonces, no sé si se acuerdan, hasta un helado incluso se hizo en homenaje a este dispositivo de auxilio para los incendios. Entonces, quisiera preguntarles también, para ahondar ya, como decía Luz, para entrar ya de lleno en los temas, también obviamente nosotros en este espacio surge como una necesidad de dar a conocer, de difundir los estudios que está haciendo el laboratorio. Probablemente uno de los desafíos podría ser abordar alguna de estas temáticas a los distintos estudios que está haciendo el laboratorio, ¿no, profesor? Sí, claro, como un paréntesis ahí, nosotros estamos sacando varios estudios. Tenemos 10 estudios ya publicados. Estos son estudios que son cortos, son 3 a 4 páginas, pero tienen todos los componentes de investigación que estamos haciendo dentro del laboratorio. De hecho, cada uno de estos estudios viene con una pregunta de investigación que tratamos de resolver en una estructura tradicional, con una variable dependiente, algo que queremos explicar, con alguna variable independiente, y que incorpora también algunos métodos. Los últimos dos estudios son estudios sobre la velocidad y la precisión con que se cuentan los votos, incluimos el escrutinio del último plebiscito. Y está muy interesante, un estudio con usted y un estudio con Tito Olavarría, también profesor de nuestra facultad. El estudio número 9 y el estudio número 10 ya están en línea, así que lo pueden descargar ahí. Y saludamos a nuestro amigo Tito Olavarría, que hace posible también este tipo de espacios y conversaciones. Así que, hecho el paréntesis, profesor, entremos ya en materia. Luz dejó ahí varias pildoritas que yo creo que son interesantes de analizar. Sí, a ver, yo creo que... A ver, comparto todo lo que dice, pero ¿dónde está el problema? ¿Cómo se resuelve esto? Porque creo que todos tenemos que aceptar de un modo u otro que el país no está bien. O sea, lo que está pasando hoy día en Chile no es mejor, no estamos en un mejor lugar que donde estábamos hace cuatro años. Estamos en un peor lugar, ciertamente, de donde estábamos hace diez años y así sucesivamente. Algo está empeorando. ¿Y dónde está el problema? ¿Y cómo se puede mejorar? Creo que es la pregunta que es importante. Y para eso creo que hay que examinar bien qué es lo que está pasando con el gobierno. Para mí el problema es que el gobierno es excesivamente ideológico. Tiene una mirada ideológica, estructural, grande para resolver todo. Quiere entrar con una crúa y decir, yo desde esta perspectiva quiero resolver todo. Pero creo que usar esa perspectiva es poco útil y eficiente para enfrentar los problemas que nosotros tenemos hoy día. Y si uno va más allá puede ver cómo esta visión de largo plazo, esta visión estructural realmente no da resultados porque muchas veces lo que se necesita es gestión, resolver los problemas diarios, resolver la economía que ahora se está recién recuperando un poco con el Banco Central operando muy bien para controlar la inflación pero tenemos problemas de la delincuencia. Pero el caso del gobierno de Michel Bachelet hizo tres reformas profundas estructurales y ninguna de ellas ha sido para mejor. Es el caso de la reforma tributaria que hay varios estudios incluyendo la Comisión Marfan que muestra que ha tenido un costo importante en términos de GDP sobre el país. El caso de la reforma educacional que ya hemos visto que eso tiene un costo para la educación pública, que la educación pública no está más, no salió fortalecida después de esa reforma. Y la reforma electoral que hubo que finalmente terminó fragmentando el sistema de partidos y hoy día tenemos tantos partidos que es muy difícil negociar en contra de la gobernabilidad y estabilidad del país. Entonces, la visión de largo plazo que hubo en ese gobierno no resolvió nada a largo plazo porque ya han pasado 10 años, revisamos hacia aquí lo que ha pasado en los últimos 10 años y solamente hay un poco de caos y mucha más inestabilidad de lo que había. Entonces, creo que este gobierno tiene que entender que insistir ya en la mitad de su periodo en esta visión de largo plazo de conseguir grandes cosas como por ejemplo este pacto fiscal que viene una reforma tributaria un poco disfrazada entre medio no es la vía hacia adelante. Yo creo que el gobierno realmente debiese entender esa limitación y volcarse de lleno a resolver los problemas como la inmigración ilegal. No la inmigración regularizada que está muy bien, que es correcta, sino que la ilegal de personas que están entrando que no hay una capacidad sistémica para recibir. Y también en términos de la delincuencia que es el gran problema de hoy día. Si uno mira cuáles son las prioridades de los chilenos, cuáles son las urgencias, la seguridad. Eso es lo que necesitan que se resuelva. Mientras el gobierno siga cavando trincheras, metiéndose en discusiones con la oposición en el Congreso, no va a lograr resolver ni el largo plazo y tampoco los temas que son más contingentes. No, yo creo que, a ver, estamos en una situación al borde de casi el precipicio, haciendo, digamos, analogía de metáforas anteriores. Entonces, en ese sentido, Luz, quisiera también ver cómo lo ves tú, pero también dejando, lanzado lo que es, pensando ya en nuestra segunda, nuestro segundo bloque, que a fin de cuentas, marzo se ve, a pesar de que estemos a 9 de enero, en este minuto, se ve cada vez más cerca. Y eso obviamente trae un montón de desafíos. El profesor Bunker y tú misma decían que en el fin de cuentas estamos cumpliendo del recién tercer año de gobierno. Entonces, ¿cómo lo ves tú y pensando en lo que se nos viene prontamente? Bueno, yo de verdad espero que haya una reflexión respecto del timón que quiere seguir el presidente de la República en estos dos años. Cuando uno, uno tiene que hacer una evaluación a la mitad del camino. Ya han pasado dos, está partiendo su tercer año. Todos sabemos que el primer año, en teoría, era de luna de miel, no lo tuvo. Sabemos que el segundo año es un poquito, es el más duro, suele ser el más duro. Además, que aquí coincidió con el proceso constituyente que ya cierra un ciclo por sí o por no, cierra un ciclo y por lo tanto aquí tiene una oportunidad el presidente, tiene que verlo como una oportunidad de poder repensar su gobierno en los próximos dos años. Porque ya tiene, ya decantó. El proceso constituyente era algo que lo tenía un poco a la deriva, y eso tenerlo a la deriva y apostar a que el año 2002 ganara el apruebo y en este caso el 2023 ganara el en contra, eso ya decantó. Por lo tanto, ya no tiene la excusa para estar paralizado como lo ha estado en términos de la agenda legislativa más allá de estas como tres grandes áreas que ya mencionamos, pensiones, pacto tributario y seguridad. Te diría yo que es lo que tiene que pasar. Como no ha tenido veranito de San Juan, creo que febrero sí lo tiene que tomar como para tomar un respiro, porque algo que no pasó, quiero tener en dos puntos, algo que no pasó después del plebiscito era el supuesto cambio de gabinete, ¿no? Él apuesta a seguir con el mismo equipo y yo creo que más allá que el resultado haya sido favorable para el gobierno, también le implica un desafío. Cuando uno repiensa un segundo periodo tiene que pensarlo como una segunda etapa y para eso muchas veces uno tiene que revisar los equipos para ver cuáles son los mejores equipos para enfrentar estos dos últimos años. Quizás no lo quiso hacer a tontas y a locas después del plebiscito, yo quiero pensar que se va a tomar esa reflexión y que en el mes de marzo además de tener una agenda robusta y tener más clara su hoja de ruta y no seguir a la deriva como ha estado estos dos años, primeros dos años, también el equipo se vea un refuerzo en términos de lo que quiere que pase durante estos dos años. Y el otro, voy a irme al Congreso porque siempre como que nos focalizamos en el gobierno que tiene los suyos, el mayor responsable del devenir de un país, creo que también el Congreso va a tener un desafío importante durante el año 2024 y no quiero que se nos venga marzo encima, así como él llegó marzo con todas las deudas pendientes y con todo lo que hay que pagar políticamente hablando a partir de marzo y ahí veremos y tendremos nuestro programa en marzo para ver cómo llega para poder retomar que tiene que ver con el sistema político. Lo hemos hablado, hay estudios buenísimos que ha hecho el profesor Kenneth respecto de el sistema político y creo que esta es una oportunidad, se jactaron mucho de que esta baja al cuatro séptimos para poder hacer reformas constitucionales, creo que esa es una oportunidad porque acá la izquierda decía que el gran problema de Chile está asentado en el modelo económico, ¿ok? ¿verdad? O sea, neoliberal, económico, de mercado que ha dejado la embarrada social y políticamente. Para mí, desde mi punto de vista y yo sé que muchos analistas coinciden con esto, en realidad el verdadero problema es el modelo político, es el modelo político el que sienta las bases para poder orientar la economía y obviamente las políticas sociales que son los tres pilares de cualquier sociedad, lo social, lo político y lo económico son indesolubles entre sí, hay una conexión directa, proporcional, pero creo que es el sistema político el que tiene que dar señales de cambio para poder enfrentar no solamente los últimos dos años de gobierno, sino que de aquí en adelante proyectar un país más estable. No, buenísimo. Y seguimos con esta, digamos, metáfora que se nos apareció marzo y ahí ya se empieza a ver sus primeras características de que a fin de cuentas el 11 de marzo ya se cumplen estos tres años de gobierno. Entonces, se nos va a venir un año complejo, profesor, ¿cómo lo es? 2024 ya se viene también en el horizonte otro elemento, la elección municipal. Entonces, quizá eso también puede ser factor, hemos visto en algunos diarios de circulación nacional, la definición de las listas, los candidatos, las candidatas, quién va a ir, quién no. Entonces, pensando en esto de la proyección de lo que va a ser este 2024, ¿cómo lo ve, profesor? Una salvedad, sí, se cumplen dos años de gobierno, llegamos al punto medio porque después nos quedan los dos últimos años. Sí, bueno, este año creo que, déjame decir una cosa antes, quiero responder una cosa de lo que decía Luz, porque hay, efectivamente, el gobierno, hay cierta excusa, o al menos se han dado excusa, de que han pasado tantas cosas que no se ha podido gobernar bien, o sea, de que por eso tal vez hay una demora legislativa en los proyectos, pero la verdad es que todo lo que ha pasado en este gobierno se veía venir, o sea, el proceso constituyente estaba calendarizado, o sea, si las cosas no se han hecho, ha sido por una desorganización estratégica del gobierno, no es como si pegó un terremoto en la mitad del gobierno y era algo que tuvimos que todos cambiar el enfoque, entonces yo creo que ahí hay una responsabilidad que cae sobre el gobierno, o sea, el gobierno se tiene que hacer responsable que tal vez planificó mal, que quizás pensó que iba a ganar el apruebo en el primer proceso constituyente y no tenía que hacer más, se equivocó y después por eso mismo después se le fue todo de la mano, creo que al mismo tiempo fue una mala decisión no haber hecho el cambio de gabinete cuando lo tenía que haber hecho, porque el tema de democracia viva, de las fundaciones va a seguir y eso se va a arrastrar, va a llegar a marzo, entonces eventualmente va a haber que hacerse cargo de eso. Ahora, eso tiene que ver con la planificación y creo que efectivamente es una buena idea que el presidente se tome febrero de cierto modo dentro de lo que puede como presidente para repensar cuál va a ser la estrategia en este segundo tiempo, porque efectivamente tiene que convertir alguna de las oportunidades que tiene, porque yo invito a las personas que nos están escuchando a ir al sitio web Ciudadanía Inteligente a una parte que dice del dicho al hecho que mide el número de promesas que se han cumplido contra lo que era el programa en el primer año y después las promesas que se hicieron en la primera cuenta pública de junio del primer año de gobierno y la verdad es que este gobierno tiene muy poco cumplido, son solamente seis promesas las que están ahí cifradas, entonces la verdad es que necesita algo, necesita algún tipo de victoria legislativa y de nuevo yo creo que la única forma de hacerlo es encontrar una vía por el medio negociando con la oposición reparando las heridas que se han hecho ahí y avanzar. Ahora, el gobierno tiene un problema tremendo por dentro que es netamente político porque hay un problema dentro del Frente Amplio que hay un partido que está siendo disuelto por el CERVEL hay otro partido que ese partido es común es otro partido que es Revolución Democrática que tiene grandes problemas políticos que tienen que ver con las fundaciones y todos esos partidos hoy día se quieren reconfigurar en un partido político de hecho ese es el proceso que está avanzando hoy día dentro del CERVEL son las conversaciones que se están teniendo ahí y eso obviamente va a afectar al gobierno de un modo u otro y por extensión también lo que pase en la elección municipal de octubre yo creo que además de tener que planificar su año muy bien y muy cuidadosamente este tercer año de gobierno también va a tener que pensar muy bien cuáles van a ser las repercusiones dentro del gobierno por esta reconfiguración política cómo ese balance se va a traducir por ejemplo en cargos del gobierno un tema que usted Hugo ha estudiado muy bien en sus estudios de gabinete y finalmente cómo va a hacer un balance entre su coalición que es el Frente Amplio con el socialismo democrático que es el otro gran pilar entonces hay un componente que tiene que ver con lo legislativo y otro con lo político que yo creo que le va a hacer muy bien al gobierno pensar en este en febrero al presidente el cálculo presidencial como nos diría la literatura es crucial cuáles son los agentes que hay que convocar etcétera entonces en ese sentido se nos viene un verano con muchos focos potenciales de incendios así que junto con esto quisiéramos también recordar que este espacio este podcast se enmarca dentro de la Facultad de Economía y Gobierno y también del laboratorio de nuestra facultad el Laboratorio de Democracia y Gobierno dirigido por nuestro querido profesor Kenneth Bunker en ese sentido también este espacio surge como una plataforma para poder escuchar a nuestros estudiantes con sus preguntas con sus inquietudes independiente de lo digamos interesante y lo ilustrador que han sido todas las afirmaciones y los diagnósticos que han hecho nuestros panelistas para mí aquí en la personal es la parte más entretenida que son las preguntas de los estudiantes entonces quisiera leerle un par de las preguntas que nos han llegado a través de nuestras distintas plataformas les mandamos salud a todos nuestros estudiantes de administración pública de aquí en nuestra sede Santiago que nos hacen llegar estas preguntas entonces voy a empezar a pimponer algunas de ellas para que ustedes se vean preparando porque son hay algunas bien digamos contundentes entonces voy a partir con la siguiente ¿cuáles son los temas emergentes en este discurso político actual y cómo podrían influir las discusiones y las decisiones políticas que se avecinan? si les parece voy a leer un par y ahí después nos tiramos con algunas de las reflexiones de cada uno de ustedes ¿cómo se están abordando las demandas sociales? algo tan importante después de lo que fue el estallido social y los dos procesos constitucionales y ¿cuál es la respuesta de los partidos políticos frente a estas cuestiones en la actualidad? entonces si les parece bien partamos con esas dos para poder tener el tiempo suficiente para que se puedan explayar así que si quieres luz partimos contigo para perfecto primero agradecer a los estudiantes que siempre son súper activos y mandan preguntas bien agudas que espero no nos pongan en aprieto con el profesor pero a lo que yo puedo responder es efectivamente tienen mucha razón en sus preguntas ¿cómo se va alrededor? y esa es la misma pregunta que le hacemos nosotros como ciudadanos al gobierno especialmente y también al congreso que también tiene cierta función pero especialmente al gobierno es bueno ¿cómo seguimos? ¿cómo seguimos después de dos procesos? ¿cómo seguimos leyendo las señales de una ciudadanía muy activa? sabemos que es muy activa lo ha demostrado tanto con su voto como también en sus propias demandas y en la opinión pública que podemos conocer a través de de las encuestas serias que tenemos dicho eso yo creo que hay dos temas la primera temática que se tiene que resolver o al menos avanzar en eso es la delincuencia ya lo decía el profesor todas las encuestas todas las encuestas muestran que el primer la primera demanda social es la demanda por mayor seguridad y creo que en eso el gobierno que no se siente cómodo con el tema que no le dio un capítulo especial en su programa ha tenido que hacerle frente son de esas volteretas que digo yo bueno hay volteretas que son buenas mejor reconocer y hacerle frente pero creo que ahí y ha avanzado efectivamente en medidas que la oposición hoy día oposición tuvo sobre la mesa legislativa por mucho tiempo y que fueran rechazadas o abstenidas por los mismos que hoy día gobiernan y que hoy día levantan los mismos temas y que poco a poco ha ido avanzando hoy día hemos escuchado al presidente decir muchas veces que este ha sido el gobierno que mayor que ha tenido una agenda robusta en seguridad que es el que mayor aproba o sea el gobierno que ha aprobado la mayor cantidad de medidas de seguridad bueno déjenme decirle que esos gracias a los acuerdos que se hace con la oposición que siempre va a estar dispuesta a apoyar esas medidas dado la prioridad que tiene entre los ciudadanos la segunda y no menos importante efectivamente en la que está ahora en este supuesto veranito San Juan y que no le ha sido tan fácil que llegar a un acuerdo de reformas de pensiones los estudiantes fueron muy claros en preguntarnos que nos están preguntando respecto de cómo se hace la conexión con la demanda ciudadana bueno los estudios de Chile nos habla que también es del centro de políticas públicas de nuestra facultad de economía y de gobierno hizo en el mes de junio una encuesta respecto de pensiones y es claro en decir y otras encuestas también lo demuestra que las personas quieren mejores pensiones evidentemente pero quiere ahorrar que esos ahorros sean de la propiedad individual lo han dicho en todas sus letras que sean heredables en un 90% dicen que sean heredables y que puedan elegir el sistema de administración que se abra el estado que pueda administrar está perfecto pero déjenme a mí elegir o sea la libertad aquí prima sobre lo otro y también el ahorro me quedo con los dos temas sí yo déjame sí son bien interesantes los dos temas me gustaría comentar también sobre los dos estoy 100% de acuerdo con Luz cuando dice que efectivamente el gobierno ha sido inconsistente en materia de seguridad porque cuando como oposición se comportó de una manera y como gobierno parece estar comportándose de otra me parece que hay que aplaudir que sea un poco más este buscando ese orden y creo que eso es positivo pero también lo que complementaría ahí es que cuando salió una encuesta CADEM esta semana también que muestra que efectivamente solo 63% no hasta 63% de las personas piensa que el gobierno no ha hecho nada en materia de seguridad o sea está bien lo que está haciendo el gobierno en general pero es insuficiente o sea no puede ser posible que la cantidad y la tipología de los crímenes que estamos viendo vaya en aumento todavía hasta el año pasado había cierto el presidente hablaba de los medios el primer año habló del cherry picking entonces había como una negación de que todo esto existía ahora parece no ser el caso ahora parece que ser que están aceptando que efectivamente es un problema pero me parece que sigue siendo insuficiente y el segundo tema sobre las demandas sociales más particulares porque uno cuando se si se acuerda como del estallido social una de las pancartas que había era sobre pensiones pero no había ninguna pancarta que decía las pensiones deben ser un pilar un sistema de reparto las personas lo que quieren son pensiones dignas pensiones más altas y para resolver eso no se necesita ni la derecha ni la izquierda sino un sentido común sobre un proceso de pensar sobre cómo podemos subir las pensiones hoy día esa es la pregunta y ahí me gustaría recomendar un artículo muy interesante que leí el otro día sobre el ex ministro de Hacienda Ignacio Briones no había leído nada sobre esta propuesta pero me pareció muy interesante que es cómo podemos subir la cotización en las pensiones y lo que él proponía era cotizar por medio del consumo o sea por ejemplo cuando uno va a comprar con una tarjeta crédito siempre todo lo que nos están cobrando viene con un impuesto de 19% si nosotros le agregamos un 1% a ese 19% y estamos pagando 20% de impuesto que efectivamente se va a traducir en el costo final pero ese 1% va a una bolsa de pensiones bueno es un impuesto que es progresivo que va a ayudar a aumentar las pensiones y finalmente él en esa columna saca el cálculo de cuánto aumentaría al final del día entonces creo que por ahí va el debate pensar cómo podemos subir las pensiones considerando los problemas que vienen hacia adelante esa es una de las cosas que puede hacer este gobierno y creo que efectivamente tiene que empezar a pensarlo ahora cómo abordar ese debate porque eventualmente va a ser un problema muy importante no de todas maneras bueno agradecer nuevamente a nuestros estudiantes que hacen posible tener este espacio de preguntas de debate de diálogo porque a fin de cuentas este tipo de espacios surgen con ese objetivo que podamos interactuar que podamos encontrarnos ya sea independiente que las clases ya hayan terminado pero que podamos mantener este diálogo que hace que nuestra nuestra facultad siga desarrollándose impulsando todos estos temas así que agradecer nuevamente y bueno también algo que se ha ido instalando de a poquito de forma media desapercibida pero la idea también es poder generar un espacio de de confianza entre nosotros que podamos plantear a cada uno de nosotros algún tema algún minuto de confianza como le hemos denominado en este con el equipo de producción muchas personas que estamos aquí pensando y preparando la pauta para sorprender a nuestros auditores y auditoras entonces estimado hay algún tema que usted diga oye mira aquí hay que ponerle ojo porque este va a ser un tema que va a marcar el 2024 que a ustedes les gustaría establecer de cara a lo que va a ser como bien decía el profesor Bunker este tercer año gobierno que inicia y como conversamos tenemos con luz y también en otro espacio lo que va a ser la elección municipal entonces quisiera ahí darle un espacio para que puedan con libertad que nos salga acá con toda confianza para poder instalar lo que va a ser la agenda en un en un minuto que no me he referido a eso así que lo voy a hacer ahora es un año electoral y no es un año electoral cualquiera porque es la elección por segunda vez en nuestra historia de los gobernadores regionales de quienes también de los alcaldes que son las personas que están más cercanas a los problemas reales de la gente como el concreto ¿verdad? entonces no es cualquier elección obviamente hay también los concejales que son la representación viva de la ciudadanía y de los territorios por lo tanto llamo a todas las coaliciones que van a empezar sus negociaciones ¿verdad? respecto de quienes van a ser sus candidatos con la metodología que quieran encuestas primarias internas negociaciones propias que piensen en las personas que lleven a los mejores que dejen de mirarse el ombligo para tratar de tener mayor cantidad de electos aquí o allá sino que tengan a las mejores personas con la mejor calidad de poder gestionar y efectivamente solucionarle los temas a las personas en cada uno de los rincones de Chile con las 345 comunas que tenemos y con ellos también llevar a los mejores candidatos ese es mi mensaje Hugo para un año electoral no menor y que ya todos están pensando efectivamente iniciar el proceso de negociación oye y un mensaje no menor así que esperamos ahí a los distintos actores y agentes políticos que se pongan las pilas en el fondo podamos ahí hacer la pega así que profesor Bunker por dónde ¿por dónde se ir la discusión? yo estoy pensando de nuevo en esta idea de febrero esta idea de veranito san juan porque efectivamente creo que ahora en febrero va a haber un espacio de un poco de calma pero es esa calma que viene antes de la tormenta una tensa calma porque este es el punto de inflexión son dos años que se cumplen de gobierno y quedan dos años hacia adelante el presidente puede decidir reorganizar su gobierno y partir de otra manera y terminar de otra manera porque ahora comienzan los últimos dos años y las cosas van a empezar a pasar rápido viene un debate electoral político que va a ser bastante intenso viene la elección se termina el año y parte el último año y ya no hay tiempo para hacer nada hay que empezar a cerrar las cosas no hacer las maletas para irse para la casa este es el momento de planificar muy bien lo que va a pasar en estos últimos dos años y yo creo que el gobierno tiene que empezar a pensar muy seriamente cómo va a ser recordado en 10 años hoy día estamos recordando el gobierno de Michel Bachelet que se instaló hace 10 años estamos viendo los resultados de las políticas públicas que se hicieron ahí y a esta altura Michel Bachelet ya tenía dos reformas grandes reformas bajo el brazo la reforma tributaria y la reforma electoral y estaba a punto de sacar la reforma educacional el gobierno de Boric no tiene ninguna reforma grande al menos no en ese estilo entonces tiene que pensar cuáles van a ser las reformas que va a ser escogerlas con pinza porque van a ser esas reformas las que nosotros vamos a recordar este gobierno más adelante y el país como decíamos aquí creo que tiene bastantes problemas entonces a veces hay que saber ceder en algunas cosas creo yo y hacer una una muy buena gestión y ser recordado por haber ordenado la casa tal vez incluso más que haber dejado una huella de largo plazo yo creo que por ahí va la respuesta oye pero la cuña el profesor Bunke ahí pelota al piso me atrevería a decir para sintetizar o no profesor usted que es muy futbolero también así es sí porque hay que ser oportuno en el cruce hay que saber meterla cuando está dando bote en el área chica oye pero notable así que el mejor central me imagino tiene cara de llegar siempre a interceptar el balón así que bueno la verdad que el tiempo vuela cuando uno habla de estos temas que nos apasionan tanto que nos gustan tanto y que también nos permiten insisto tener un diálogo fluido entre la academia la ciencia política también obviamente la política y contingente propiamente tal entonces estamos llegando al término de este tercer episodio de nuestro querido podcast que vamos a seguir incidiendo tratando de aportar y contribuir a los debates que están marcando nuestro país que a fin de cuentas no es nada más ni nada menos que tratar de entregar herramientas de análisis poder visualizar y entregar alternativas de cómo poder enfrentar todos estos desafíos que nos apasionan tanto así que agradezco nuevamente a nuestro estudiante al equipo de producción le mandamos un saludo a Tito Lavarría que está ahí también presente en los controles y sin más obviamente agradecer a nuestro a nuestros panelistas que son el profesor Kenneth Bunker y nuestra querida Luz Poblete secretaria general de nuestra facultad así que le mandamos salud también a nuestros auditorios y auditoras que hacen posible que nosotros estemos aquí al aire así que desearles lo mejor en lo que queda esta semana y lo que se nos viene más adelante así que muchas gracias de esta parte y nos vemos en marzo nos vemos en marzo buenas vacaciones le ve muy bien chao chao y nos vemos en marzo y nos vemos en marzo